¿Qué es la ley de empleados domésticos? Cosas, dije, vamos a tener a alguien que sepa y entonces la trajemos a Lorena Martín, que es productora de seguros. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir un sábado. Bueno, muy bien. Muy bien, empezamos. A ver. Nosotros antes teníamos que pagar a una empleada doméstica por la modificación que hubo, los aportes. Hay una clasificación primero. ¿Cómo se clasifica la empleada doméstica? ¿Es menos de una cantidad de horas por semana? ¿Cómo es la clasificación? Sí, en realidad hay clasificación de horarios. De horarios. Menos de 12 horas, de 12 a 16, más de 16 horas. Esas tres. Esas tres. No hay más. No hay más. Esas son las tres categorías. Exactamente. O sea, de acuerdo a la categoría de horas que trabaja tu empleada doméstica con vos, están en esas tres categorías. Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Pagás menos si es cada una de las categorías? Claro, hasta 12 horas, 130 pesos. De 12 a 16, 165. Y más de 16, 230. 230. De ART. De ART. Ah, esa es la A. Pará, pará, pará. Me pusiste la ART. De ART. A ver, ¿de qué me cubre la ART? ¿Por qué es importante la aseguradora de riesgo de trabajo? En realidad, es como todas las ART importantes. Digamos, cualquier accidente doméstico se recurre a la ART para que pague si necesita rehabilitación, si necesita medicamentos, si necesita faltar dos meses, le paga el sueldo. Digamos, es como todas las ART. Es como las ART. O sea, a ver, si mi empleada doméstica, por ejemplo, tiene un inconveniente y no puede venir, el primer mes del sueldo se lo pago yo. Y a partir del primer mes se lo paga la ART. No, los 10 primeros días te haces cargo vos. Ah, los 10 primeros días. Después de los 10 primeros días se empieza a acercar la ART de acuerdo al accidente que ha tenido de trabajo. Pregunta, ¿es obligatorio tener la ART? Es obligatorio la ART a partir del lunes 3 de noviembre. ¿Del lunes 3? O sea, ¿ya? Ya. Ya. Pasado mañana. Ya hay que salir a buscar entonces una ART con velocidad. Si no, si por ejemplo, tenemos declarada la doméstica, le pagamos los aportes, no elegimos ART porque no tenemos nadie que nos diga cuál o qué demás, va por sorteo. Dos meses te dan y si no, a sorteo. Y si no, a sorteo. O sea, tenemos un tiempito de dos meses para elegir la ART. Para elegir la ART, exacto. O sea que vamos a empezar a recibir llamadas de ART de nuestro teléfono. Ya empecé, sí, sí, ya empecé. O sea, y aparte de otro tema que está, digamos, que es importante que lo sepas, quien tiene ya ART como persona física, no hace falta, digamos, se tiene que dar como empleador de alta en empleada doméstica. Correcto. No puede tener dos ART. En ese mismo listado que tiene, yo tengo una empresa, tengo gente trabajando, me tengo que dar de alta como empleadora doméstica y la doméstica va en el mismo listado del que ya tengo. Pero yo me tengo que dar de alta de nuevo. Como doméstica. Como doméstica. Exactamente. Todos se tienen que dar de alta como todos domésticos. O sea, el empleador y la empleada se tienen que dar de alta de nuevo. Exactamente. Con el código de actividad es el 970.000. 970.000. Sí. Tenemos algunas placas que preparó Lore que tienen que ver con esto de lo que le estábamos cortando. Personal o doméstico, ¿no? Acuérdense, siempre la clasificación es menos de 12, de 12 a 16, acá hay un 16. De 16 o más. Y de 16 o más. Entonces, el importe a pagar de esto es los... Espera, aporte. Ah, este es el total. Este es el total de lo que pagarías por empleada doméstica menos de 12 o más. Menos de 12 o más, 161 pesos por mes. Dividido en los aportes, 19 de 12 y 130 de RT. Correcto, correcto. Acá tenés de 12 a 16, 224, 35 a 14, 165 y 16 o más, 498 y 12 a 12. Bueno, o sea que claramente esto es el total que nosotros tenemos que pagar. O sea, que ustedes piensen esto, ¿eh? De acuerdo a la empleada doméstica que tengan, esta es la columna que tienen que ver. Si una empleada doméstica de más de 16 horas por semana, ¿estamos? Esto quiere decir que viene 3 horas por día prácticamente, 4 horas, 4 días a la semana. El concepto es 4 días, 4 horas, 4 horas, 4 días. Esto acá ya son 500 pesos que tienen que pagar entre RT y aportes. Y te falta vida obligatoria. ¿Vida obligatoria también? Que es obligatorio, 100 pesos el año. Ah, pero vida es 100 pesos el año. Sí. Ok, vida obligatoria, 100 pesos el año. Y después otro tema que te quería comentar, si tenés una empleada que la tenés en tu empresa y en tu casa, tenés un solo contrato y tenés que declarar direcciones. Ah, los dos lugares donde trabajan. Los dos lugares o tres lugares o cuatro lugares donde trabajan. O cuatro lugares que sea como trabajan. Exactamente. Hay una cosa, ¿hay como pagos mínimos por hora que hay que hacerle a los empleados? Hay pagos mínimos por hora. ¿Hay pagos mínimos por hora? Sí, tenemos. Es la misma categoría, ¿no? Menos de 12, 16. No, en realidad es por tarea. Ah, es por tarea. Por tarea específica. 35 pesos por hora, tarea específica. Limpieza, planchar, lavar. O sea, una casa que vos llegás y mantenerla limpia. Exacto, específico. Después tenés 37 pesos la hora, si es tarea específica, más varias. Cocinar, hacer las compras, buscar los chicos al colegio. Correcto. Y después tenés 41 por hora, si es cama adentro. Si es cama adentro. Eso es lo que se paga o lo que está estipulado en un sueldo mínimo por hora para la doméstica. Muy bien. Más viático. Más el viático del transporte, el costo que les lleva. Que les lleva, exactamente. Muy bien, señores. ¿Le quedó claro? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, a partir de 3 de noviembre empieza la ART. Ahí tuvieron los valores de acuerdo a cuánto esté. Acuérdense, la última columna que les dimos nosotros, desde 161 hasta 498 pesos, de acuerdo a la cantidad de gente que trabaja, entre aportes, más la ART. Más 100 pesos el seguro de vida, que me acaba de poner Lore, por año. Por año. Y las fechas. Lore, muchísimas gracias. Señores, a buscar a ART. ¿Sí? Ya. Si no, en dos meses, se la ponen automáticamente. Vamos a una pequeña trivia, a ver qué es lo que saben ustedes de la trivia. ¿Cuál fue la caída de la venta de inmuebles entre el 2011 y el 2014? ¿Cayó el 26%, el 34% o el 48%? Ay, Lorena, aunque lo sabés, no me lo contestes. No me lo contestes. Ya volvemos, una pausa en el inversor y ya volvemos.